hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo de esta vez tratamientos faciales tratamientos de cuidado de belleza sigo mostrándoos los productos que compré en este set que venía también con la con el neceser y todo blanco de la casa stila uder como os dije anteriormente pues es muy fácil encontrar en las distintas tanto perfumerías como página web de perfumerías encontrar estos set donde vienen varios productos además de la misma colección y los mismos tratamientos dentro de esta colección nos venía un contorno de ojos que estoy mirando de cuántos mililitros es no es muy grande pero aún pero te da para tiempo porque como al fin y al cabo solamente tienes que usar unas partecitas bueno pues este es el contorno de ojos que venía se trata del contorno de ojos daigüer aire lo tenéis también en el título que nos dice que que tiene bueno ahora lo leo porque aquí está en francés y no me entero mucho de ello por supuesto lo he estado utilizando como os conté en el vídeo del del serum me lo compré alrededor de diciembre y más o menos lo llevo utilizando desde entonces fijaros que aunque parece pequeñito tiene bastante cantidad y como te tienes que poner un poquito nada más en lo que es el contorno de ojos lo llevo un poquito más de la mitad muy bien pues como contorno de ojos bien en sí que tiene una sensación fresca es un es un tipo de de gel más que nada voy a sacar un poquito para que lo podamos ver aquí lo vemos la parte que tiene sobre todo es de gel no tiene ningún olor además como nos lo ponemos los ojos está lejos de la nariz no es muy clarito y te da una sensación más que nada como de gel si es verdad que tiene un poquitito de sensación pegajosa pero un poquito lo digo esta es una cosa que me suelen preguntar sí que te da un poquito de sensación pegajosilla pero solo un poquito tarda un poquito en absorberse es un tipo de cremita que si te lo vas a poner antes de salir de casa te lo tienes que poner prontito para que se absorba y sobre todo no poner una gran cantidad en los ojos lógicamente en el contorno de ojos para que le dé mejor tiempo a absorberse si lo utilizas por la noche ya cuando te desmaquillas y todo eso pues sí que lo utilizas más alegremente y con tranquilidad pero como te digo es un tipo de gel que te deja un poquito de esta sensación y tarda un pelín más en absorberse llevo utilizando lo bastantes semanas la verdad es que no ha ido mal y ahí lo tenemos voy a leeros un poquito lo que nos cuentan de ello de acuerdo y después os doy un poquito más mi impresión personal en el tamaño normal que lo suelen vender es que ya os digo que no veo por aquí el tamaño de este lo tendría que poner pero estoy vengan a que te mira que te mira que no lo veo bueno la cosa el tamaño normal que no viene en un set es de 15 mililitros y viene costando alrededor de los 19 euros vale el precio no está mal dentro de lo que es un contorno de ojos está muy bien y siendo destilado también dice así este contorno de ojos está formulado con extracto de pepino y el poder super antioxidante de daigüera aporta hidratación y prevención en esta zona calma e ilumina minimiza bolsas y ojeras combate los primeros signos de envejecimiento y rellena las arrugas aporta hidratación y frescura durante 24 horas ayuda a reducir el daño producido por agentes externos bien ok tengo que decir que no está mal como producto de acuerdo si es verdad que tiene sus efectos como aquí dice pero no es un producto en contorno de ojos especialmente potente porque si es verdad que incluso llevando utilizando lo que lo utilizo prácticamente todos los días así que así que sí que ha habido más de una ocasión en la que me han dicho que tenía cara de cansada o sea esas ojeras un poquito más de hundido que claro que quizá puede ser algún día que efectivamente hubiera dormido un poquito menos de lo normal pero sí que es verdad que aún utilizándolo todos los días utilizando también el suero junto al contorno de ojos la sensación es de que me faltaba algo no sí que no sientes o no es sentido como en algunos otros contornos de ojos que nada más ponerte lo sentías incluso esa tirantez de decir oye que me está estirando la piel me está rellenando las arrugas en el momento no esos efectos que te dan otros contornos de ojos no digo que no sea bueno digo que quizá le falta un poquito de efecto un poquito de potencia porque a pesar de haber estado utilizando lo durante bastante tiempo es verdad que en distintos momentos que me preparo para grabar por ejemplo me he puesto lo que es maquillaje en el contorno de ojos para minimizar un poquito las ojeras entonces ahí ahí sí que tal vez sea un producto más para prevenir esos efectos o los efectos ligeros tanto de bolsas como de ojeras y todo eso es un pre a cuando ya tienes un poquito más de ojeras a cuando tienes de la piel o la cara o tú misma más cansada y necesitas unos efectos más potentes entonces en el caso de este producto no es que no me haya gustado sino que he probado otros mejores entonces después de haberlo utilizado si es verdad que lo voy a terminar porque aún me queda para unas cuantas semanas porque no hace falta ponerte mucho pero una vez que lo termine voy a volver a otros tratamientos que ya había probado antes que me son mucho más efectivos para esa parte de ojeras para esta parte de lo que es la vista que la las ojeras las bolsas esta sensación de cansada que te da es verdad que en lo que es el contorno de ojos arruguitas y todo eso sigo manteniéndolo bien no me veo no me veo más arrugas en el contorno de ojos por ahí bien pero como os digo creo que es un buen producto más recomendado para prevenir que para eliminar no lo sé al menos es la sensación que yo he tenido probándolo semana tras semana también la parte negativa también que puede tener este producto es que en todos los productos de stee lauder cuando nos lo recomiendan en las páginas donde las venden esa publicidad que te dan te dicen siempre que lo utilices después de haberte puesto el serum que lo tengo por aquí el serum de stee lauder entonces es un poquito esa publicidad de que si quieres usar uno y quieres potenciar los efectos usa el otro sí o sí y es como empujarte a comprar un producto si quieres comprar otro y entonces aunque el contorno de ojos no es especialmente caro pues luego ya te recomiendan que compres el serum que ya es el producto más caro de esta línea de stee lauder para que lo tengas ahí en cuenta bueno pues eso creo que es un buen producto recomendado para quienes no no tenéis ojeras marcadas quienes aún no han salido especialmente las arrugas quienes esos signos de la edad del cansancio no son prominentes puede ser un buen producto para prevenirlo no es caro entonces si aún no las tenéis pues para para alargar que aparezcan eso si ya tenéis esos signos o tenéis un poquito más de edad yo estoy en los 39 años y ya necesitáis que sean más potentes los productos si habría que ir a otras marcas más potentes más tochas a la hora de estos productos anti edad de acuerdo así que bueno esto es tan solo mi experiencia utilizando estos productos y me encantaría si lo habéis probado si habéis utilizado esta línea de productos de stee lauder que me contéis vosotros también un poquito vuestra experiencia de acuerdo y nada más un beso enorme nos vemos en el próximo producto adiós